¿Sabías que el simple hecho de ponerle un poco de canela a tu monedero puedes conseguir atraer dinero a tu vida? Sí, es así. Y es que la canela, además de contener propiedades muy curativas y que se emplea mucho en la cocina, también debes saber que se utiliza en multitud de rituales. Y esto es porque contiene propiedades mágicas. Nos ayudan a activar nuestra propia energía, a elevarla. Y además funcionan como un imán del dinero. Déjate de gastar dinero en amuletos de la suerte. Con una simple ramita de canela dentro de tu monedero vas a traer el dinero rápidamente a tu vida. Quédate a ver este vídeo porque te voy a revelar varios rituales muy sencillos donde solo vas a necesitar de este ingrediente, ya sea en rama o molida, y con él vas a conseguir prosperar en tu economía. Va a llegar riqueza a tu vida y simplemente vas a colocar un poco de esto aquí, en tu cartera o monedero, donde lleves tu dinero. Dicho esto, te voy a revelar ya el primer ritual. Es muy fácil, muy simple. De hecho es que cuando te lo diga vas a decir ¡Ostras, en serio! Solo haciendo esto ya consigo atraer dinero y riqueza a mi vida. Pues sí. Porque la canela, solo con olerla, solo con el aroma que desprende, ya nos activa energéticamente. ¿Vosotros cuando leéis esta especia, no os pasa que enseguida sentís como empieza a elevarse vuestra frecuencia? Y cuando elevamos nuestra frecuencia vibratoria, es justo cuando nos convertimos en seres muy poderosos, capaces de atraer cualquier cosa positiva a nuestra vida. Recordad la escala emocional, la escala vibracional de David Hawkins, que os la he dejado en multitud de vídeos. Con esa escala podéis medir directamente el estado de vuestra frecuencia vibratoria. Es decir, es muy fácil. Simplemente es cuando sientes emociones positivas, alegres y felices, estás arriba del todo. Y cuando estamos arriba del todo, es cuando podemos pedir al universo cualquier cosa, porque nos lo va a dar. Sin embargo, cuando estamos vibrando bajito, aquí abajo, cuando estamos en modo quejas, ¡Ay, el dinero no llega! No llego a final de mes. ¡Ay! Estamos apáticos, tristes, incluso con ira. Esos estados emocionales nos perjudican mucho, porque lo único que nos va a dar el universo es más de lo mismo. Recordad que somos seres vibracionales que además atraemos lo que somos. Con lo cual, si vibramos aquí, atraeremos más de aquí. Si vibramos aquí, atraeremos más de aquí. Se trata de estar más tiempo aquí que aquí. Somos humanos. Es normal que a veces caigamos, ¿no? Yo caigo. No os penséis que soy un ser divino que no caigo. Claro que caigo. A veces estoy aquí. Pero intento levantarme a través de multitud de técnicas que os traigo justo aquí en este canal para elevar vuestra frecuencia vibratoria. Si la elevamos, podemos conseguir lo que queramos en nuestra vida. De verdad, de eso se trata. ¿Vale? Por eso, antes de revelaros estos cinco o seis rituales, no sé cuántos os traigo, os traigo un montón, me gustaría mucho que formarais parte de esta gran comunidad mágica. Dicho esto, el primer ritual de todos, que es súper simple, es simplemente el hecho de... Esto es muy barato, ¿eh? La canela la podéis encontrar en cualquier supermercado. Y no os puede faltar en casa, ¿eh? No os puede faltar porque lo vais a utilizar mucho. Sobre todo en mis rituales, que os traigo multitud de rituales para traer dinero con canela. Con una ramita de canela, si esto lo colocáis dentro de vuestro monedero... Vuestro monedero siempre tiene que llevar alguna moneda, ¿eh? Ojo, mucho cuidado con eso. Nunca me llevéis un monedero vacío. Tiene que haber por lo menos una moneda del mínimo valor. Pero tiene que estar ahí, ¿vale? Entonces, la ramita de canela la vas a activar tú, con tu energía, tu propia energía positiva, previamente elevada, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer es colocar simplemente una ramita de canela dentro de tu monedero, junto con tus billetes y bonedas. Así. Ya está. Nada más. Este sería el primer ritual que te daré hoy. De todas maneras, si quieres potenciar todavía más todo su poder energético, lo que vas a hacer es coger la ramita de canela, la vas a envolver con un billete, el que sea, aunque sea de menor valor, pero que esté en circulación, ojo, ¿eh? No utilicéis nunca billetes falsos, ¿vale? Porque los billetes falsos no vibran en frecuencia de dinero. Entonces, lo vais a enrollar así, de esta manera, y le vais a anudar una cinta roja y le vais a dar, le vais a hacer tres nudos. Os lo voy a enseñar porque yo sé que si lo veis, memoricéis mejor el ritual. Lo vais simplemente a anudar con una cinta roja, un cordón rojo, o incluso serviría un hilo rojo. Este tipo de elementos lo que hace es proteger a nuestro dinero. Nos ahuyenta las malas energías, sobre todo las energías de la envidia, que son muy peligrosas. Nos aleja de cualquier persona tóxica. Al menos nos aleja de sus energías. Con lo cual, todo fluirá a nuestro favor. Tres nudos. Ya está. Y esto lo vas a colocar en tu cartera. Recuerda que el billete no lo puedes gastar hasta que se te manifieste dinero y abundancia en tu vida. Cuando veas que la ramita se está deteriorando, que se está estropeando, puedes volver a realizar este mismo ritual. Este billete lo puedes gastar y utilizas uno nuevo, o el mismo, como tú prefieras. ¿Vale? Muy importante. Esto lo colocas siempre junto con tu dinero, en tu cartera. Y esto te servirá como talismán del dinero. Te ayudará a prosperar económicamente. Ya verás como el dinero no falta nunca más en tu vida. Recuerda, recuerda depositar también tu fe. La fe mueve montañas. Y es muy necesario ese ingrediente en cada uno de los rituales. Para que te funcionen. Necesito tu plena fe. Absoluta. No me vale ninguna duda. Las dudas nos perjudican en los resultados. No tengáis nunca dudas. Jamás. Creed. Confirmadlo. Visualizad los resultados. Eso es lo más importante. El siguiente ritual que te daré es todavía más sencillo, si cabe. Y es simplemente con canela molida. Si tienes un poquito de canela en polvo, lo que vas a hacer es coger tus billetes y tu dinero, lo vas a coger y le vas a echar un poquito de polvo de canela. Pero cuando lo hagas, lo que tienes que hacer es lanzar afirmaciones positivas en voz alta. Como por ejemplo, el dinero siempre viene a mí con gran facilidad. El dinero fluye a mí fácilmente. El dinero me persigue allá donde vaya. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia en el dinero. Mi economía fluye de manera correcta y próspera. Así. Mientras le vais lanzando un poquito de canela en polvo. Esto es importante que cuando lo hagáis depositéis toda vuestra intención. Es muy importante vuestra energía. No me vale echarlo así, sin pensar. Y lanzando palabras sin sentimiento, sin emoción. Te necesito muy dramático. Necesito que le pongas toda tu energía positiva. Pero si le tienes mucho cariño a tu cartera y no quieres mancharla, que también te puede pasar porque al final es canela, mancha un poquito, eres un poquito más delicado con este asunto, pues siempre puedes coger una rama de canela y la troceas. Así. Sus astillas, las astillitas, lo vais a poder trocear así. Esto lo podéis colocar dentro de vuestra cartera o monedero. Dentro, así. Junto con vuestro dinero. Esto también activará la energía del dinero y la abundancia. Y os va a ayudar a traer dinero siempre a vuestra vida. ¿Vale? Os vais a sentir respaldados económicamente. Ya lo veréis. Ponedlo a prueba, lo comprobáis y en unos días me dejáis aquí en comentarios qué tal os ha funcionado. Vamos con el siguiente que es simplemente tienes que conseguir una bolsita de tela o la puedes fabricar tú mismo. Una bolsita como esta. Lo importante es que sea de tela. Y dentro le vas a colocar o bien canela molida o bien una ramita de canela o astillitas y dentro le vas a añadir también un poco de dinero ya sea en billete o en monedas. Pero que estén en circulación, no importa el país. Pero que estén ahora mismo activas. ¿Vale? Y que sean verdaderas. Lo vas a añadir aquí, lo vas a cerrar y lo vas a llevar siempre contigo. Junto con el resto de tu dinero. En tu cartera, en tu monedero, en tu bolsillo, en tu bolso, donde tú guardes el dinero. Incluso si tienes un negocio esto puedes guardarlo cerca de tu caja registradora o allá donde guardes tu dinero. ¿Vale? Esto hará que el dinero se te multiplique. Y además, si bien atado con un hilo rojo, una cinta roja, un cordón rojo, lo que hará será proteger cada uno de tus billetes. Esto funciona muy bien. Te animo a que lo prepares porque esto va a ser un amuleto para ti y te va a servir de talismán del dinero. Vas a traer dinero rápido a tu vida. ¿Qué más tenemos? Mirad, este es muy poderoso y muy simple y solo vais a necesitar una ramita de canela. una ramita como esta y lo que vais a hacer es prenderle fuego de tal manera que lo vais a utilizar como un saumerio. Lo vais a hacer con buena energía, con fe, con positividad. Yo esta de hecho ya la he utilizado, ¿veis? Y la vais a encender por alguno de los extremos, el que quieras. ¿Vale? La ramita que escojas escoge la gruesa, que esté bonita, que esté sana, ¿vale? Que a ti te llame la atención. Entonces, esto lo vamos a utilizar como saumerio, vamos a purificar las malas energías, vamos a alejarlas, vamos a alejarlas envidias. Si sentimos que hay personas que nos tienen mucha envidia, pues esto también nos va a ayudar a protegernos de ellas y también proteger a nuestro dinero. Pasar el humo por nuestra cartera o monedero, donde guardemos todos nuestros billetes y nuestras monedas. Vamos a pasarlo así. Previamente, el monedero tiene que estar limpio. Lo tenemos que lavar, aunque sea con un paño húmedo. Y vaciarlo, solo puede quedar el dinero dentro. Si hay tickets o restos de papeles y demás, lo vamos a vaciar. Esto estará purificando cualquier bloqueo energético que nos esté influenciando de manera negativa en nuestra economía. Y además, nos va a servir para traer más dinero. También podéis pasarle cada uno de vuestros billetes. Esto está haciendo un gran trabajo energético. Cada uno de nuestros billetes también los podemos pasar por el humo. Esto lo que estará haciendo es limpiar las malas energías de otras personas y las estará transmutando en energías positivas. Y cómo no, nos va a funcionar como un imán del dinero. Esta cartera a partir de ahora va a servirte como un talismán del dinero. Y cada vez que metas un billete se te multiplicará. Y ya por último, pero no menos importante, podéis preparar este pulverizador. Lo único que vais a hacer es conseguir un spray como este. Podéis reciclarlo de algún producto que tengáis por casa, lo limpiáis bien. Y lo que vamos a hacer es preparar en una olla tres o cuatro ramitas de canela con un poquito de agua de grifo. Lo vamos a dejar en ebullición que haga su trabajo durante cinco o diez minutos. Lo dejaremos reposar hasta que enfríe. Una vez enfriado vamos a filtrarlo y vamos a colocar su agua, su preparado aquí dentro. ¿Qué haremos con esto? Pues esto nos puede servir para purificar nuestro hogar de malas energías. Si sientes que la energía está muy cargada, que hay muchas disputas en el hogar, una vez estés solo, tranquilo, en un estado emocional de tranquilidad, lo que tenéis que hacer es lanzar afirmaciones positivas mientras vais lanzando un poco de pulverizador de este. Lo que vais a hacer es echarlo sobre todo en las esquinas de vuestro hogar y en vuestro dormitorio que es donde pasamos generalmente más horas y también en los lugares que vosotros sintáis que hay más carga energética, donde suele haber más tensión en el hogar o donde os reunís la familia. ¿Vale? Por ejemplo, en la mesa, en el comedor donde soléis habitualmente charlar más, pues ahí rocía un poquito de este preparado. Te va a servir para ahuyentar las malas energías. Ya verás que de pronto va a empezar a haber armonía en tu hogar y además va a empezar a fluir el dinero. También lo puedes utilizar en tu negocio. Antes de abrirlo, rocias un poquito de agua con canela y también lo purificará. Por otro lado, para traer más dinero a nuestra vida, lo vamos a hacer también con nuestro monedero o nuestra cartera. Le vamos a rociar un poquito de agua con canela. Así. Puedes lanzar afirmaciones positivas. A mí me sobra el dinero. El dinero viene a mí en libertad y abundancia. Mirad, vamos a hacer una cosa ahora y es dejar aquí en comentarios entre todos vamos a decretarlo con mucha fe y vamos a poner aquí abajo. El dinero viene a mí en libertad y abundancia. El dinero viene a mí en libertad y abundancia. Así entre todos activamos toda la energía del dinero y lo decretamos. También me gustaría mucho que me dejaras aquí en comentarios con qué ritual de los que te he traído hoy te quedas. ¿Cuál vas a poner en práctica? Y así entre todos creamos una comunidad más interactiva. Antes de irte me gustaría mucho que si te gusta mi contenido te suscribieras y de esta manera no te vas a perder nunca nada. Que tengo material preparado para ti muy especial y que te va a servir para mejorar la calidad de tu vida. Muchas gracias 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 por estar un vídeo más aquí conmigo. Te quiero mucho.